Bueno, vamos a ver con usuarios si tenemos más tiempo Esta charla la vamos a ver en una mancilla Así que, déjame, los dejo con ellos y agradecemos mucho por la palabra Bueno, hola, ¿se escucha bien? Buenas tardes Bueno, tengo una reacción, si no le voy a dar una charla 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 La idea es contarles un poco algunas cosas sobre esto que está tan en boga que es el tema Deep Learning y pasear por algunos ejemplos Antes que nada les cuento quién soy como para tener un piso en común y cuáles son las pistas de esta charla Antes que nada me despido como un programador Eso lo digo por dos razones les pongo eso Más que nada les pongo eso para poder mostrar este video Si no nos vamos a ser muy buenos Bueno Bueno, en realidad la... Bueno, en realidad lo encontré en que soy programador es para... para hacerlos animados porque acá me imagino que la gran mayoría se dedican a eso a ser programadores, no a ser investigadores Todo esto de editar tiene que ver mucho con investigación con hacer ciencia con exploración de hipótesis y es súper importante y lo podemos hacer nosotros también los saludadores ganándose las esquinas Entonces es importante que yo vengo desde ese lado Bueno, soy de Cómoda Trabajo en maquinaria Algunas de las cosas que van a ver acá no es exactamente el principio pero algunas de las cosas que van a ver acá las hacemos ahí en maquinaria así que si les gusta después busquernos o busquenme y ya ven Bueno, ¿Qué es Deep Learning? Para arrancar Deep Learning es una parte de la problemática general de Machine Learning supongo que hoy esta picona he visto muchas cosas respecto a eso hace dos picones esta mañana dos picones porque el ultimo que lo fui no se el anterior pero es como que va creciendo la moda Entonces Deep Learning es un pedacito de Machine Learning y en particular el pedacito que esta mas de moda Machine Learning ¿Qué es? Voy rápido, no es mi idea dar una charla a Machine Learning Machine Learning es una fabrica de algoritmos que lo construye a partir de B de ejemplos para sacar cosas en comunes o ejemplos En general sirven para hacer cosas que predicen a futuro Imagíname una cosa que me construye una herramienta que construye el modelo que me puedo predecir como se va a comportar después algo que era desconocido Bueno, como decía en Tata de Biles en general aprendes de ejemplos cuando digo ejemplos es un ejemplo es donde se decidiera hacer una máquina que predica el tiempo a hacer una imagen satelital un ejemplo es una imagen satelital y cual fue el primer día siguiente esas dos cosas juntas del ejemplo no solo una imagen sino una imagen y que pasa, que es lo que nos quiere decir en eso se va a hacer Machine Learning en analizar ese tipo de cosas Esto de Deep Learning está basado en redes neuronales ayer hubo una charla de redes neuronales hubo el taller de Deep Learning así que hay muchas cosas que van a ver hoy que ya fueron vistas por algunos de ustedes les pido paciencia a los que sea uno y les pido gratis a los que no entienden nada no puedo hacer más que estar a las redes neuronales esto se va a hacer en redes neuronales hay muchos algoritmos para hacer Machine Learning por nombrar a algunos voy a ir a la charla de la fin contando que el estado del arte hoy por hoy por correo de redes neuronales es extreme driving boosting hay valores de decisión hay métodos lineales y más cosas en particular los algoritmos que se construyen con Deep Learning son algoritmos que intentan modelar las tracciones de alto nivel en los datos usando grafos con mucha profundidad que me permitan tener datos de procesamiento algunas lineales y otras no lineales una tras de la otra bueno, intentare un poquito contar que significo todo ese pedazo de ingles que es un pedazo de wikipedia no lo traduces porque es un pedazo porque no se traduce bueno, rápido esto lo explicó bastante lo que se empieza a hacer así que solo usé su filmina para que no se confundan no probado bueno, las redes neuronales es una interconexión de nodos cada uno de los nodos recibe inputs que son valores numéricos en este caso serían los A, B y C los inputs a esos inputs los pesa los multiplica por valores propios que decide la neurona la neurona además tiene una función de activación que esa función de activación es transformar todo lo que recibió sumando y transformó y saca otro número para demás entonces una red neuronal es una interconexión de estas cosas estas cosas al final entonces lo que me permite es definir una función matemática arbitraria poniendo toda la cantidad de nodos que me haga falta para definir esa propiedad y con lo que yo puedo jugar es con los valores esos con los pesos con la función que pongo para activar y con la forma en que hago mi red eso es con lo que yo hago ingeniería para lograr algún resultado en todo lo que tiene que ver con DPLATIC las redes se construyen por capas las redes se construyen por capas en las aplicaciones DPLATIC se construyen por capas acá lo están viendo en el primer capa que se llama INFO después hay una serie de capas que acá hay una sola que son capas escondidas y después finalmente hay una capa de agua que en este caso tiene una sola pelotita podría tener 20 pelotitas podría tener bueno, una o 20 o alguna otra cantidad de números bueno, que... se ve pasamos muy bien distintas arquitecturas consiste en lo que les contaba recién en ver cuántas capas pongo cómo interconecto una capa con la que sigue y qué funciones matemáticas hago en cada una de esas pelotitas fíjense cosas raras no sé esta de acá arriba hace que se ve esa sola rosa cada pelotita amarilla que hay en INFO se conecta con las que sigue solo con las que están cerca y no con todas esta de acá tiene otra propiedad que es... a veces hacen saltos más largos que a la capa que sigue y en general se pueden armar cualquier tipo de cosas con redes normales incluso algoritmos más similar en tradicional armando una arquitectura de de redes normales lo que uno empieza a preguntarse acá es cómo carajo entonces yo hago una red de estas pelotitas para modelar lo que yo quiero modelar en general no tengo respuesta para eso hay gente que estudia eso y hay mucho que es prueba y error lo que pasa es que se viene haciéndose mucho así que hay como una gran familia de ejemplos para que no te vas a hacer como uno que quiera que hagan algo nuevo eh... ¿qué más? conté un poquito de capas eh... les contaba las capas que teníamos para dar mi arquitectura eh... bueno, esta idea de capas eh... la idea en general es que se... se define como una sucesión de capas donde cada capa en general a cada capa le configuro sus propiedades y a esta de una capa le voy a poner una eh... convolución primero la convolución es eso de que se aplica una misma función solo a los vecinos que están cerca y no todos yo repito eso para los dos lados eh... después le voy a poner una capa que no es una convolución es un max pooling no voy a explicar acá que estaban esas capas así que eso es algo que se puede... se me va a hacer larguísimo eh... y voy poniendo una capa atrás de la otra lo que me permite trabajar en capas son cosas super interesantes que es eh... toda esta complejidad resolver esa matemática complicada que es eh... vuelvo a ser público hola a ver... estoy teniendo problemas con ... mires... ahí estaba... eh... ahora sí... esta resolución de esa funcioncita chiquita que es una funcioncita super inocente que son 4 multiplicaciones y las pasa para adelante las empiezo a tener que repetir por miles de pelotitas esas miles de pelotitas tienden a ser miles de funciones que tengo que son al mismo tiempo le diré en la botar por capas, es que al final todas las pelotitas que están una a abrir la otra tienen que hacer exactamente la misma operación eso lo puedo vectorizar fácil y por eso entran en aunque las GPU como una forma de vectorizar eso una GPU es un chip que tiene muchos microprocesadores o cosas que resuelven operaciones aritméticas matemáticas entonces la combinación de esas dos cosas es lo que permite empezar a crecer en mis redes yo les contaba que las redes entonces las cosas que tienen es que me permiten vectorizar la matemática que hay ahí adentro y algo que se ha demostrado empíricamente es que para hacer una función compleja yo necesito una red super grande para emular un comportamiento super a spray necesito una red super grande y hacerla crecer en ancho y para emular una función grande si la hago crecer en profundidad la red una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa termino necesitando muchas menos neuronas y si la hago crecer a lo ancho entonces, ¿por qué se la hago crecer? porque se hacen redes profundas ¿por qué se hacen redes profundas? porque hay forma económica de emular funciones complejas igualmente cuando digo económica es muchísimo poder cómplico, es más económica que la otra cosa bueno, les contaba algunos tipos de capas acá nombré algunas al pasar básicamente una capa difiere de otra o sea, una convolución difiere de un propado, de una capa densa, de un pool y de todas estas difieren ahí con cuantas peloturas de las de atrás me contacto y qué función matemática hago yo acá adentro para pasar hacia abajo eso es todo lo que difiere de una capa de hoja en general no es más que eso ¿qué más? seguimos bueno, me entrenan, me entrenan una ronda neuronal esto ya terminamos con lo que es el problema crudo una ronda neuronal, para entrenarlo lo que hago es alimentarla a un turno en mi red y después con mis ejemplos, vamos a ir a lo de prima con mis ejemplos de fotos de la situación climática, fotos espaciales, no que vean las nubes, qué sé yo se las paso a mi red y hago que toda esa información fluya por la red y llegue hasta el final yo puedo creerlo para decir si mañana llueve o no, eso es todo lo que quiero creer entonces mi red lo que hace es... voy a hacer una... una simplificacion muy grande pero mi red lo que hace es... osea cualquiera de estas mi red lo que hace es en cada una de estas amarillas tengo la información de un pixel así que si tiene una imagen de satelitor grande hay mil millones de estas amarillas la van pasando acá en la revista pero donde esta roja al final lo que me hace es si esta mayor que 0.5 mañana llueve si esta debajo mañana llueve entonces entrenar la red es pasar una foto fijarse que me dio al final y si me dio lo que me tenia que dar le digo a la red muy bien y si no me dio lo que me tenia que dar le empiezo a avisar a la red que tiene que corregir sus pesos recuerden que lo habia cuando tenia pesos entonces que es un entrenamiento es definir una función de error que en este caso es si le hace a todo o no le hace a todo porque mañana se oye empezar a hacer recorrer mis ejemplos y ver como... como esta prediciendo osea ya le pongo ahora y me predice predice muy mal entonces le hago una primera cómoda porque yo ya se lo que tenia que dar me fijo lo que esta dando y digo che para te equivocaste asi avisarle a todos los chicos de todas las pelotitas de atras se avisa para atras se hace un algoritmo llamado se hace un algoritmo llamado entonces se transfieren para atras si nos equivocamos asi se ajusta todos esos pesos se vuelve a pasar información cuantas veces quieran para delante ajusto pesos para delante ajusto pesos y aca hay una pisa que ya nos mostro los que no vinieron se los muestro un segundo esto es un ejemplo en una libreria ahi estan todas las imagines que yo estaba pasando a leer otro problema no es de clima ni nada le voy pasando las imagines yo definio una función de pérdida que lo tiene que minimizar y me esta diciendo cuanto accuracy va consiguiendo mientras va pasando esos datos cada ciclo de que paso todos mis datos se le llama epox y le puedo acertando epox como quiera entonces yo le puedo hacer que mi red vea mis datos todas las veces que a mi me parezca razonable y cada vez que corre va mejorando su accuracy y bajando su losa hay cosas de lo que es mas singular y masico que es que tengo que tener un pedazo de datos de control que no voy a ponerlo a quitar ahora porque se va a hacer muy largo pero después de variar esto siga aprendiendo con un pedazo de datos de control que no los se puede entrenar bueno eso es entrenar una ronda neuronal salimos un ratito de lo teórico por asi decir veamos porque esto nos mueve bueno en general estas tecnicas se han demostrado super efectivas para resolver problemas que tengan que ver con procesamiento de señales en general en particular imágenes, audio y texto aunque con el texto podemos comprobar siempre audio e imágenes sin dudas ahi estan habladas algunas de las de las redes eso de CNN para el conocimiento de imágenes con redes funcionales y para los otros dos problemas en general se usan esas long short term memory y para que termino usando este tipo de cosas con aplicaciones que se pueden dar es eso que tiene el sitio que tiene Android asistentes de que me entiendan lo que le digo hacer transacciones automáticas hacer generación de texto que eso ya no es solo reconocer sino proponer cosas nuevas computer vision en general conducción de vehiculos generación de imágenes artísticas composición de música les traigo algunos ejemplos como para que se entienda aca hay una gente que hizo una red que toma un imágenes en el lado de un aire propone una imagen coloreal que tiene sentido lo que hicieron esta gente es inventar colores de manera grande y lo que hace su red es tratar de decir si ese color tiene sentido o no no es que intentan adivinar con el color real sino que proponen colores posibles para darnos un ejemplo de eso yo aca agarré una foto que era la de mas a la derecha la pasé también negro y se le di a a ese algoritmo y me dio eso que se ve ahi que tiene un color mas bueno esta gente esta super satisfecha es bastante nuevo porque en el 30% de los casos cuando le pones a un humano una imagen generada los algoritmos humanos se cree que es una imagen real y estan super contentos con eso eso es lo mas grande que se ha dado en este campo por ahora otra cosa divertida es aca una gente agarro y se filmo muchas veces con una vaqueta golpeando cosas entonces entonces despues con lo que se ve en la imagen a la izquierda ah es su derecha bueno con lo que se ve a su derecha en la red entonces la red no me sabe que cuando golpeo tal superficie se produce tal sonido entonces despues lo que logra es sobre una imagen que no tiene sonido de nuevo decirle a vos va a sonar parecido a este y ahora este golpe va a sonar parecido a este y este golpe parecido a este y vos le pones a ese video y tiene sentido completamente de nuevo esta gente tambien hace el mismo desde Turing que es darle a un humano a escuchar esta pista de audio y que diga si es sensato o no no me acuerdo el numero pero tambien era razonablemente alto la cantidad de buzones que necesitamos mismos los humanos eh otro ejemplo son los pasos que todos queremos tener pero que todavia no lo vamos a tener esto es detracción de objetos entre fly cada frame del video se esta procesando así se le hace una detracción de los objetos que que son de interés para poder hacer conducción automática eh mas ejemplos este es un ejemplo de la casa no se si se alcanza a ver si algo si se ve razonable eh este ejemplo sobre imagenes satelitales entrenamos clickeando sobre algunos autos y sobre algunos que no son autos y tenemos eh después de sumar la de calor de la hora y la otra y donde no hay autos sobre una imagen satelital eh de nuevo para bajar la tierra de lo que les contaba antes lo que termina construyendo es un clasificador que da una imagen me dice aca hay un auto o aca hay una imagen eh otro otro ejemplo super atractivo es esto que se llama Neural Arts eh con un video que en el video es desde allá a su izquierda hasta arriba que no es mas que una asociacion de frames eh y despues una imagen que tiene que tratar de acercarse lo que hago es componer esas imágenes eh bueno lo podria ir formando mas lo opcionan eh bueno creo que todos hemos visto o usado prismas aplicaciones de celular a todas parecidas en la mesa eh estoy yendo muy rapido ¿no? ¿puedo ser rapido? si y dile que luego tu tenes un clasificador ese clasificador es algo que el procesamiento ya es como algo compilado se tiene un procesamiento rapido una vez que ustedes entrenan ¿sapes? si después de que habitaciones le quieras dar pero suponete la de los altos si yo entreno mi red y despues tengo algo que no se que es un paquete si que es la red que ya esta entrenada y eso es rapido si osea el tiempo de entrenamiento requiere mucho cómputo pero despues despues es rapido y no requiere mucho cómputo depende de la aplicacion que quieras usar osea depende de la arquitectura de la red depende del uso que le quieras dar a la red en este de auto que le mostre en particular predecir tambien es lento porque tiene que escalear toda la imagen entonces hay millones de imágenes en el auto pero si se le pueden dar muchas vueltas de tuerca para para contar esas cosas ee bueno querido repasar un poco porque es algo que hoy esto la primera de las cosas que no se pero igual inventamos ee porque basicamente esta idea de las redes neuronales hay que crecer en profundidad y no en en la luchura eh esta hace rato dando vueltas y hay avance científico de alguna manera dando vueltas tambien eh progresivamente pero de todas maneras se les dejó prestar atención eh un requerimiento muy grande que que tienen todo el gobierno para funcionar es que necesitan muchos datos para que hagan previsiones sensatas y necesitan mucho poder de conto eh bueno esto de que ahora usamos la tpv es algo que hace no se diez años no era tan común o era muchisimo reniegue y escribir cosas de muy bajo nivel para sacar más datos eh tener data sets disponibles es algo que hoy empieza a ser más común no te digo que va a ser que es barato o que es gratis pero empieza a ser más común hay que haber más plataformas donde la gente se invite a sus data sets comparte construye colaborativamente eh hay grandes compañías que lo hacen eh y que a veces se comparten pedacitos y bueno pero algo crucial que sucedió es que hay una competencia internacional de investigadores que se llama H.T.Machner donde año a año se compite para ver qué clasifica mejor un conjunto de imágenes tienen miles de imágenes de cien tipos distintos estas son de autos estas son de motos estas son de patas estas son de flores estas son de no se que eh y todos los años alguien que cobraba del 84,2% del 84,7% se ganaba el Nobel de Imágenes no se que se llamara eh y cayó hace 2012 2012 cayó un tipo probando con esta arquitectura y estoy inventando los números ¿no? pero más o menos saltó del 80 y pico al 98 entonces todos dijeron uuh que boludo como no le dimos bola esto que estaba probando hace 30 años eh 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 si más o menos así pero en inglés bueno ahora esto no esto es solamente la excusa para meterlo en esta conferencia eh que hay en Python esto también lo han repasado algunos de los chicos los que estuvieron en el taller al gobierno intento hacer un repaso por eh las cosas más llamativas más famosas porque yo conocí eh eh ahí eh solo dos eh en general antes de presentar algunas de ellas y que se llevan mi visión particular de ellas lo que le aconsejo es buscar este tipo de cosas que en realidad es lo que uno busca sobre cualquier cosa sobre la cual va a trabajar sobre cualquier librería sea de disciplina o no pero en este caso que tiene que ver con lo que está de modo en Machine Learning yo también hago énfasis en que vuelan a bajar a tierra sus conceptos de ingeniero y lo busquen al menos nosotros como proveedores de software no proveedores de ciencia eh busquen cosas que tengan que ver con madurez con unidad features como extensibilidad contrabilidad o resistencia porque está tan en el estado de arte esta problemática que muchas veces hay cosas tan buenísimas que anda en una computadora que era justo la del científico que era nuevo adentro de esa universidad y contar la teoría no lo vi tan ha sido ridículo pero sucede eh bueno libs para contarles bueno hay una primera que es de las más famosas de Python pero como hay que escribir se definen las cosas eh en una un lenguaje declarativo parecido a json que no es tan dañino como lo hay que escribir java y y uno puede cobrarlo tiene comandos y si uno quiere extenderlo lo puede extender escribiendo Python vale mencionarlo acá y la otra razón por la razón vale mencionarlo es porque es un poco de las más de facto para al menos para publicaciones de las que más se usan eh y la otra razón para las que más se usan es tiene que ver con lo que acabo de decir recién como es de las que más se usan para publicaciones muchas veces la nueva vez de este año es mucho mejor que todas las de antes que son malísimas las publican estos estos tipos en este formato y tienen definido se llama que es un repositorio de de redes disponibles por usar bueno ahora pasamos un poco más hacia nuestro mundo de esta División Amastiana está hace mucho dos vueltas eh estaba bancada por una universidad canadiense eh eh está escrito en Python con NumPy tiene algunas cosas en cPy usa NumPy que se yo pero está escrito en estos en nuestros lenguajes eh se va sin idea de ser un draft un draft computacional no sé explicarles eso particularmente porque no vamos a investigarlo no es de las soluciones más rápidas que hay a dos vueltas eh pero eh es bastante bastante flexible extensible eh hace falta para definir modelos en tianos hace falta bastante manipulación de lo que es la manipulación de grandes grandes vueltas yo hoy no dije la palabra derivada pero yo voy a echarle pisa a la verdad si sepan que acá hay que hacer derivaciones de funciones complejas de multivariores y eso a veces si bien te lo resuelve el tianos no tienes que tener en mente que está sucediendo prestar atención y que le tengan cuidado con esto como aquella variable eh bueno lo lo que tiene el tianos que está dando vueltas hace bastante que está armado tiene bastante madurez y que si bien no es súper cómodo para que cualquiera de nosotros nos aproximemos hay un par de tianos que les menciono un ratito que me dejan usar tianos por abajo pero con otra esta práctica son en particular lo que le haría sangre el otro monstruo del universo python para python para mencionar el tensorflow el tensorflow este hecho por el monstruo de google que lo que bueno sigo repitiendo cosas de estas charlas como es de google es el mejor eso dicen ellos como no necesariamente ves no 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 esta bien de hecho tiene muchas ideas en común cosas bien las que tiene en vez de tianos es eh tiene soporte nativo para múltiples nodos así que además de usar gpu y cpu puede usar gpu y cpu de muchas copas al mismo tiempo eh esta pensado como un entorno no solo de investigación y de desarrollo sino también de fuertes deployment así que tiene un tensorflow para mobile que lo están ahí que corren las cosas ahí de alguna manera eh que más contables bueno no es de los que más performan no es de los más veloces eh también es de bajo nivel como ciano y también como ciano soporta ser usado por alguna otra librería que nos traiga de las cosas más cómplicas eh bueno otro que para mencionarles que tiene que ver con vamos a empezar a subir capas de atracciones en la sangre eh este es un rap que viene al piano me deja no me lo ocupa oculta por completo me deja usarlo me expone algunos de los problemas ahí bien de barba eh pero de todas maneras me da una capa de atracción que no es más atractiva hacer fisa me contaba no sé si esta fisa ahora es me contaba yo no lo vi que tenia cosas para visualizar lo que esta pasando dentro de la red que estan bastante atractivas eh y otra cosa que tambien tiene de linda es tambien su modelo de zumbra de ninguna manera comparable a mi caja pero tambien tiene sus zoológicos de animaditos eh finalmente eh para contarles con el que estuvimos con el que estuve jugando yo un poco mas es este Keras Keras si ya es un proyecto de software orientado a desarrolladores eh donde tiene una API super simple tiene eh es un nivel de atracción super alto entonces yo puedo hablarles definir capas que se yo que era una derivada que se yo que es esto que se yo que es otro y puedo con la con la primera filmina de esto es una arquitectura yo puedo declarar mi arquitectura sin tener que meterme en todos esos embrosos eh eh Keras es un un rapa tanto de diablo como de Tenson pero eso es la unica que vive quisiera eso así que lo puedo usar con uno con el otro también tiene su zoológico de animalismo incluso mas chico eh pero pero también lo tiene y bueno y después hay otros eh que hay que mencionamos que no corresponde pero bueno es mi charla de la deep learning es un poco de paz pero otros grandes jugadores son Torch que lo usa Facebook y esa gente y deep learning for Jay que hace un negocio que no conozco eh bueno me quería tener un poquito en esto del zoológico de animalitos eh que es que es que hay por libre y que como usar como sacar el provecho de los animales porque si hay unos locos que en este concurso se llama ImageNet lo hablaron son algoritmos que distingue con el 99,9% de la criuresis si una imagen es un barco o si es una moto buenisimo de que me sirve de nada bueno la verdad es que mas o menos sirve bastante primero esto de que haya zoológicos esta buenisimo porque en realidad una rata neuronal esta definida por una arquitectura que es un entrelazado de nodos lo cual es siempre público osea eso mi algoritmo es a mí yo te lo explico igual tiene tantos nodos acá tantos nodos allá y lo segundo esta definido por un conjunto de números entonces si bien hay un modelo que fue entrenado para café hay gente que lo hace yo lo puedo hacer como lo pueden hacer es bueno agarrar ese binario que es un entrenado para café y lo uso para el tensorflow o lo uso para la sangre entonces de hecho que haya zoológicos mas grandes mas chicos en lo que valí es que cuesta un poco mas de tiempo en usarlo en mili de alien a ver que no lo puedo usar y por ahi lo otro mas jugoso es que esta red de broner tiene algo super atractivo que es que yo no puedo empezar a cortar por partes y usar la parte que me interese voy a irme para arriba para mostrarles que significa eso con un solo ejemplo si supiera usted esto podría ahi esta bueno que significa recortar la otra parte entonces voy a ir a lo que es más trending que es reconocimiento de imágenes general que usan redes convolucionales bueno lo que tal vez le sucede en una red convolucional que hace cosas sobre imágenes para eliminarle cosas a las imágenes es que sobre todo las pelotitas rosas que son infinitas imágenes que se ven ahi pero sobre todo las pelotitas rosas lo que se termina haciendo es aprender a distinguir una imagen de otra en alguna forma oscura generalmente se dice que lo que también del tractar son texturas que hay en las imágenes más que formas en realidad pero bueno se aprenden formas de distinguir las imágenes de todas las pelotitas rosas a partir de ahí para adelante todas las pelotitas verdes lo que hacen es tratar de ajustar el conocimiento al problema que yo quería resolver el traste a todos y que sabe describir muy bien a las imágenes yo la corto ahí y digo bueno usa esta forma de escribir las imágenes ahora es para mi problema eso es algo que se hace de hecho Keras por ejemplo te dice bueno quiero usar esta red descargale y cargale los pesos y cuando la descargues recortale las ultimas tres capas después de poner estas otras cuatro capas eso lo hacen es una línea que es cruzarla así no? eso es porque digo que está de velocidad en otras librerías hacer lo mismo pero escribiendo un poco más de código pero en general es super digo es una red expuesta en el CID no es que alguien se le ocurra hacer trampa es como una red de un juego super super igual si alguien se le ocurra hacer trampa pero es como super estándar no? bueno por eso así encapié en estos olojiquitos entendiendo más para cuando metes eso no bueno que más tiene interés un segundo que más tiene interesante esto de usar estos olojiquitos es que cuando yo hago el trucito que les acabo de contar entonces yo ahora puedo hablar esta red que está super entrenada para este problema en general yo les hablé de imágenes que lo podría hacer de procesamiento de audio o podría ser de alguna otra cuestión que me atraiga y tengo una red que sabe distinguir con muchísima finura y que activa esta neurona cuando algo es así y esta otra neurona con todas las razas y lo quiero usar para mi problema de ver no sé no sé si la zapatilla tiene coacones o no y no tengo que sacar cien millones de fotos porque la finura ya está la red ya sabe describir esa finura y lo puedo tener con muchísimo menos datos en el programa dentro de abajo dentro de abajo una red nueva que tiene todas esas piratitas verdes sin aprender y le hago que aprender a ser piracionados querés contar sobre todo algo de esto si tu dices que por ejemplo puedo detectar barcos y motos si y son dos redes lo que tiene si yo quise detectar las dos cosas al mismo tiempo en la misma imagen tengo que correr por separar las dos redes o se pueden integrar todo todo es posible lo que yo decía es detectar dos cosas al mismo tiempo que son redes que tienen muchas pelotitas muchos nodos de auto hasta el final y que prenden uno distinto para decir había una moto o había un auto o había incluso para hacer una red que prendan varios nodos había un auto y había si se entiende más o menos o sea la misma red para poder resolver varios problemas paralelos dejame que termine si no ponemos demasiado profundo en las preguntas perdón ya termino dos minutos y abrimos más cuando les contaron que era una API simple acá les estoy mostrando rápido que eso es definir una red me faltan un par de capas para terminar porque como estaba haciendo la pimpina no confía que entrara pero capaz me faltan tres líneas y también adquirir una red que puede distinguir cosas sobre imágenes bastante bastante atráfico para cerrar algo que quería me daba muchas ganas de mostrar es que esta es tan mágico que parece que es la nueva piedra en el sofá y en realidad es importante que hoy por hoy estamos en ese pico de arriba que es el expectation peak que es como wow que vamos a lograr todo todo y en general algo que se estudia y se dice es que estas cosas que se ponen tan tan trending y tan de moda suelen llegar a su... suelen sufrir después una distancia de uuuh pero mirá y cuando quiso usar la verdad para ganar el mundial no al final bueno entonces estamos en esa punta de allá arriba quizá todavía estamos subiendo pero es como que la industria un poco está esperando a ver si empieza a bajar después el output lo que no significa que no vas a salir para nada ¿no? significa que es atención no es que sirve para todo eh... bueno y además de eso de lo que es estudios de comportamiento en general sobre tecnología es que eh... está buenísimo para hacer machine learning lo que tiene de bueno si por ahí no se lo logré permitir es que yo le empecé a poner datos y la red sola aprendió a decidir qué datos eran importantes o no yo le metí el pixel de ver la foto y la red sola empezó a decidir si el pixel era importante o no y en torno a decir algo tradicional no sucede eso sino que yo como desarrollador como científico tengo que decirle che, no, para para ver el clima no mire toda la foto mira la parte nube no hay su conocimiento de dominio para ver eh... el clima mirar la insonación no mire cualquiera que se yo cualquier otra cosa entonces si bien esta buenísima estas redes porque me permiten dejar de empezar a alimentar yo a la maquina y otras cosas eh... si es súper valido usar esa información de dominio y de expertos y construir ese expertise eh... porque achican mucho los tiempos y porque hay muchos problemas que no se van a atacar a la fuerza bruta que es lo que tenemos bastante inmediato eh... bueno finalmente sobre esto mismo de cuando también puedo llamar pique es que en lo que tiene que ver con procesamiento de señales sobre todo imagen y audio es lo que lo que me rompe a todos los demás eh... hay otras problemáticas donde no está tan grande lo que sea lo más o menos ¿no? es... demanda mucho poder de conjunto y demanda infraestructura asociada a ese poder de conjunto y para poder trabajar eh... bueno eso es todo buenísimo y tengo un minuto que voy a rellenar antes de pasar las preguntas me voy a contar las preguntas ¿Diego? si... en un momento hablabas de bajar un modelo y entrenar solo las ultimas pacas las que gas vos podes decirle cuando entrene no cambies los pesos de pacas anteriores claro te lo dejas es como lo que cualquiera lo regalaría de ver de ver esos pesos frisados y cuando hacen toda la información solo se van a ver que está ahí ¿Diego? eh... tenemos que cambiar el ajuste y la configuración de la red de acuerdo también por ejemplo si... 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 la... lo que le entra a la red es... bueno... o no... hay mucho que tiene que ver con qué aplicaciones que le entra a la red ¿no? no... no... eh... la parte de... que vos puedes descargar cuando vas dando las neuronales de otro eh... en el sentido de que no sé si existe una comunidad o si claramente en el sentido final se comparte o sea... ya la red entre nada si es algo que se comparte o como que no hables eso es volvo en polvo y no lo sé nadie lo comparte o si te puede bajar ya entrenada por otra persona y utilizarla lentamente eh... yo sospecho que volvo en polvo y en muchas cosas no te lo podes bajar pero hay muchas sí disponibles para las cosas y hay muchas disponibles donde te bajas eh... o sea... hay muchos papers que se publican describiendo como en las redes y acá están los pesos que tienes que usar para... para replicarlo ¿sabes lo que digas? porque el problema entre nada es el tener el poder contigo para hacerlo ¿verdad? claro... si bajas las redes entre nada no va a tener que tener nada ¿no? por eso digo si eso existe existe, existe eso cuando digo que hagan el más grande y por eso sobre todo se llaman su... café le puso el nombre café esta librería el modo su... ellos tienen su repositorio son cosas que están en interseguimiento ¿no? pero hay un repositorio para... los modelos están entrenados 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 eso... gracias bastante bien ¿más preguntas? eh... esto es el repositorio de objetos para autos que manejan solos eh... no les puedo reconocer un artigo sino va a mirar toda la imagen y decir metáfora ¿tienes idea cómo funciona eso? vamos a ver en el canal te puedo... te... te puedo contestar formas de hacerlo no se cual la harán ellos ¿no? eh... una forma de hacerlo es... eh... sobre una imagen grande recaudar muchas imágenes chiquitas y fijarse si esa imagen chiquita está o no entonces de ahí lo podría hacer eh... otra forma de hacerlo eh... pero tiene que ver con la generalidad ¿no? con ese ejemplo de autos ¿no? otra forma de hacerlo es a una imagen le... le empiezo a tapar pedazos y le digo pero hay algo acá y te dice que sí ahora le pones la mitad blanco y la mitad lo que había y ahora hay algo y te dice que no entonces van a dejar la mitad que blanquee digo he visto esas esquemas y me contaban chicos de laburo que vieron en algún lado que había redes que no saben encontrar y detectar en que lugar está además de ubicar así que es algo que están todos los días creciendo no se como hacer esta frase debe hacer de una manera super... eh... super mamadora que las dos que te propuse yo porque las que te propuse yo es muy iterativa ¿no? ¿acá este es tu ejemplo de nubes de alguna vez? no, el ejemplo de nubes se me ocurrió acá no me había errado no... el ejemplo de nubes se me ocurrió acá no me había errado el ejemplo de nubes es de autos que la cura sí de esas cosas eh... algo que hay que... algo que hay que... no... me quedo de pregunta no se como que la tardes supongo que es raro lo que se activa si son muy ingeniosos capaz que sí pero no... para el mismo problema de las redes distintas decís? eh... no... osea ninguna de las redes que me descargue resuelve exactamente el problema que yo quiero pero sí como un pedacito sí, capaz que sí podés caminarla de alguna manera usarla en paralelo la de las redes o agarrándolo nuevo con la salida de todas las obras no sé se podría ese pato ingenio no sé si se podría bueno, muchas gracias laō agregó por esta